... Usted se ha quedado con Santander Río. Por favor, ingrese su número de documento o cuyo impresa y presione numeral. Presione, uno, para conocer el detalle de sus cuentas atrasadas, dos, la quita de la fecha de pago, tres, para comunicarse con un operador, cuatro, un momento por favor, su llamada está siendo transferida a un representante. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Sí? Sí, buenas tardes, mi nombre es... No se comunico con el sector de cobranzas, ¿sabes? No, parece que es un arreglo. Exactamente, sí. ¿Qué tal señora que lo puede estar ayudando? Quería ver, porque me llegó un mail que tengo una mora de la tarjeta de crédito, quería ver el saldo para ir al banco a hacer el depósito correspondiente. Bien, tenga en cuenta que usted tiene un saldo negativo en su cuenta de $1,552, tiene un pequeño descubierto de $52 pesos, ¿sí? Y la tarjeta de crédito visa es un pago mínimo de $1,950. Y el total de $1,247. Discúlpame, ¿cuánto es que tengo que pagar ahora en el banco para que quede todo regularizado? Tiene que estar abonando alrededor de $2,100 pesos. Bueno, para hacer el depósito en el banco, ¿tengo que decirle que lo depositen en una cuenta en particular? Trate de depositar en la cuenta, lo que corresponde a la cuenta con el número de su cuenta, y lo que corresponde a la tarjeta con el número de la tarjeta. ¿Me puede decir cuánto es cada uno? Así que lo deposito bien. Bien, a ver, ¿el número de la tarjeta? Sí. ¿De para pasar? Sí. ¿El número de la cuenta, perdón? Sí. ¿Este es 00? Ajá. ¿Qué te entiendo? ¿Este es de la cuenta corriente? Esto es de la cuenta corriente, sí. El número de la tarjeta es el número que usted tiene en la tarjeta. Está bien, pero a este número que me pasas, ¿qué saldo tengo que depositar acá? Los 52 pesos. Sí, ¿cómo vamos? Se puede depositar alrededor un poco más, porque el día, el día, el último día, se está cobrando el mantenimiento de la comisión de cuentas, ¿sí? ¿Cuánto? Se puede depositar alrededor de 200 pesos para poder cubrir bien con el exceso y con la comisión de mantenimiento de cuentas. Perfecto, y el número de la tarjeta tengo que depositar, ¿cuánto? Para la tarjeta es 1950. 1950, está bien. El saldo mínimo. ¿Cómo? Bueno, deposito 2000. ¿El saldo actual de la cuenta, cuánto sería? Pues yo entiendo que tenía que tener uno. ¿El saldo de la cuenta al día de hoy? ¿El saldo al día de hoy? Sí. Son 1.200 a lo negativo de 1.252. 1.252 pesos. Está bien. Tengo una pregunta. Yo recién llamé... Esperá que me fijo el número. Dame un segundo. Recién llamé al 0800-122-0499. Y me dijeron que llame a este número. ¿El que llamé antes, cuál sería? ¿0499? Sí. No, acá hay ningún número con él. Bueno, la chica me dijo que después de eso que llame al número que llamé recién. ¿0400 o... No, yo recién llamé al 0400 y me comuniqué con vos. ¿Cómo? Claro. Bien, ¿cómo es tu nombre? Este es el sector de cobranza. El 0800-122-0400 del sector de cobranza. Y luego está lo que es atención al cliente, que es el 0800-999-2400. Está bien. Este es 0400-999-2400. Perfecto. ¿Me decís tu nombre de vuelta? ¿Y la fecha de hoy? ¿Y la fecha de hoy sería, Julieta? ¿25, es? Hoy es 25, martes. Bien. Julio, te tengo una pregunta. Yo recién llamé a este número. Al comunicarme con vos. Lo único que ingresé fue mi documento. Y vos me acababas de dar toda la información de mi cuenta. Incluyendo los saldos. Y en ningún momento se verificó mi identidad o el sistema me pidió la clave. ¿Eso está bien? Usted tenía que haber ingresado el número de documento cuando se comunicó con este sensor. Está bien. Pero yo al poner mi documento, que es el único dato que tenés de la persona con la que estabas hablando. Vos me proporcionaste mi nombre. Y los saldos de mi cuenta. Y los saldos de mi cuenta corriente. Y en ningún momento se verificó mi identidad. ¿Eso está bien? Sí, es decir, yo le digo, hablo con el señor Andrés y entra con su número de documento, sí, es usted. Igualmente queda todo grabado. No, no, sí, yo esta llamada también la estoy grabando. Pero me sorprende que con un número de documento el banco proporcione los saldos de la cuenta corriente. Que es una información, me parece, que privada, creo. Sí, si usted entra con su número de documento le puedo dar la información. Y si le dice que es usted, le damos la información correspondiente. O sea que si yo sé tu documento, ¿yo puedo saber cuánta plata tenés en tu cuenta corriente? No, supuestamente no puede entrar con otro número de documento. Digamos que en un concurso yo encuentro tu documento porque encontré tu documento en alguna base de datos. Con ese número de documento yo ya puedo saber quién sos con nombre y apellido y los saldos de tu cuenta corriente. No sé si me entendés la gravedad de la situación. Es el sistema que maneja el banco. O sea, con su número de documento nosotros entramos en un sistema. No tenemos todos los números de documento de los clientes. No podemos entrar a revisar las cuentas de los clientes. Yo te explico la situación. Yo encuentro un número de documento cualquiera en la internet. Llamo al banco, vos me decís el nombre de la persona, el apellido. Y me acabás de decir el número de documento. Y me acabás de decir los saldos de cada cuenta. Entonces, yo ya levanté un reclamo hace un mes por la misma situación y aún no se corrigió. ¿Tenés una supervisora con la cual puedo hablar ahora? No, no puedo transferirlo con un supervisor. Aquel cosa lo puedo transferir con atención al cliente y ahí usted puede estar haciendo los reclamos pertinentes. No, está bien, no te das problema. Ahora voy con este video al banco y hablo ahí. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes, un saludo.